¡Hola! ¡Hola! Rafael, menos mal que has venido. Bueno, Maroto, ¿qué haces aquí? ¿Dónde están los albañiles? Los he enviado a casa. ¿Qué has hecho? ¿Qué? Por favor, Rafael, déjame que te explique. Pero bueno, Maroto, ¿tú quién te crees que eres? Para entrar en mi local y decirle a los albañiles que se vayan. Escúchame, Rafael, es un asunto de extrema gravedad. No, no, debido a muerte, me has dicho por teléfono. Para mí tus exageraciones dramáticas ya me dan igual. No es ninguna exageración. Mira, tengo un local que inaugurar y todavía no tengo la licencia de apertura. Así que marcha, te voy a llamar a los albañiles para que... Lo que tengo entre manos es mucho más importante que tu licencia. Para mí no hay nada más importante ahora mismo. Ni siquiera la vida de un hombre. ¿La tuya? ¿O me vas a hacer creer que es la mía la que está en juego? La de un chaval de 20 años. Sígueme. Dios santo. ¿Pero dónde le han disparado? En el costado derecho. No sabemos si le ha afectado el grado. Esperemos que no. Marato. Hermano, tranquilo, estoy aquí. Tranquilo. Castillo no te ayuda. Aguántalo. Este es el chaval que se escapó del control en el que mataron a otro, ¿verdad? Germán Sánchez, 20 años, estudiante de Derecho. Y ha jugado la vida por todos nosotros. Es que no piensas hacer nada. ¿Pero por qué me haces esto, Maroto? ¿Dónde querías que le llevara? Yo no sabía que era tan grave. Bueno, vamos a colocar esto y le quitamos el polvo a estas joyitas. Aquí te lo dejo, Esther. A ver, Teo, la música no va a tener nada que ver con la que sonaban tiempos del café. Hombre, luego con tu tío Nicolás, antes de que se fuera de nuevo a Barcelona, la cosa se modernizó un poco. Y más que se va a modernizar ahora. Pero del todo, hasta la carta de cócteles. Eh, yo estoy siempre al día. Ah, bueno, pues entonces en ese caso supongo que sabrás lo que es un Vesper Martini. María, me has pillado. Pues claro que te he pillado porque aún la película no se ha estrenado aquí. Yo la vi cuando estaba en Londres. Un momento, un momento. ¿De qué película me estás hablando? Casino Royale, la última de James Bond. El caso es que Bond toma este cóctel agitado, que no mezclado, y en copa de champán. Así que, apunta. Madre mía, pues sí que se pone de tiquismiquis, el agente secreto. Pero bueno, tú hazme caso y toma nota que dentro de nada vas a tener a todos los chicos de Madrid copiándole. The God Vibration. The Bad Boys. Ay, Esther, pues a mí me encanta esa canción. De hecho, compré el single cuando estaba en París, que bueno, creo que ha sido número uno en no sé cuántos países. Ah, sí, hombre, en ese oído. Aunque, chicas, yo voy a reconocer que soy más clásico. Y ya, vamos, que tú del Lola de los brincos no sales. María, ¿qué tienen de malo los brincos? No, Teo, nada, nada, si a mí me encantan. Pero bueno, de vez en cuando no está de más abrir un poquito las miras. Ya veréis vosotros dos cuando los Beatles saquen el nuevo álbum. Bueno, voy a buscar a Rafa, que creo que está en el despacho. Rafael? Sí, ahora salgo.